Los invitamos a que vayan al DocuCenter. Tenemos juguetes, 500 juguetes. Así que llévense a los vecinos, llévense a los hijos de ustedes, a los parientes, que tenemos bastantes juguetes, tenemos entretenimiento, un grupo de niños que viene de Norwalk va a bailar, tenemos otro grupo de niños del Coro de Santa María, que también va a amenizar la tarde. Así es que los invitamos a ustedes el domingo, esto lo organiza la Latino Foundation of Stanford. ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? ¡Adiós! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!